Fuiste a una reunión donde se ofrecían productos de cocina con grandes cuentos y los comprabas en ese momento. Pero llegando a tu casa, te das cuenta que no los necesitas. ¿Puedes arrepentirte de esa compra? Este es uno de los ejemplos que se trata en el libro Eres consumidor, defiende tus derechos. Donde de forma simple, sencilla, se explican algunos de estos derechos, qué garantías tenemos como consumidores, y también qué procesos, tanto judiciales como no judiciales, podemos emprender en caso de que se vulneren estos derechos. ¿Sabías que puedes presentar tu reclamo ante el juzgado de policía local sin la necesidad de contratar a un abogado? La Ley de Protección a los Derechos del Consumidor permite que uno mismo defienda estos derechos ante un juzgado de policía local. La guía incluye un modelo de querella y demanda descargarle listo para completar, además de descripción de términos y casos prácticos, como el derecho a retracto o la garantía legal. Te invitamos a descargar este libro en ciencias.uautonoma.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!